Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. A ver, Nieves, ya te he saludado antes. ¿Tienes ya preparada cena esta noche para ver el primer capítulo de lo de la familia real? He quedado en plan Eurovisión con colegas. Pues ya verás cómo no te va a decepcionar. Ya lo sé yo que no. Estoy absolutamente convencido. Oye, yo no sé si van los genes de la especie humana, pero si te pones a pensar, somos capaces, algunos sobre todo, son capaces de pelear por todo, de discutirlo absolutamente todo. Incluso una fiesta, ¿no? El motivo de una fiesta, su fecha concreta. Es un no parar. Hoy Nieves lo va a recordar, porque por una vez la cosa no va de reyes. No va de reyes, ni de nobles, ni de aristócratas. Al menos de entrada. Hoy empezamos metiéndonos de cabeza en el mundo de los currantes. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues porque me dio la idea Marta, Marta del Vado. Hace dos semanas... Vas transmitiendo ideas. Tú se la transmites a Mara, Marta te transmite a ti. Sí, esto es un circuito. Y tengo otra, porque el otro día también me dio otra. Y yo, además, escucho y voy apuntando. Cuando estuvisteis hablando, pues abristeis la ventana al mundo con la rueda de corresponsales y hablabais de cómo era la cultura del trabajo en Oslo, en Roma, en Estambul. Y según ibais contando, pues yo me iba acordando de una historieta que leí hace tiempo y se me ocurrió el tema porque me fui acordando de asuntos relacionados con el mundo laboral que tenía lo suyo. Marta, además, nos explicó que mientras que, por ejemplo, en España se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, en Estados Unidos eso de los trabajadores les suena muy comunista y por eso celebran el Día del Trabajo. Y mientras en gran parte del mundo se festeja el primero de mayo, los yanquis, como también nos dijo Marta, lo celebran en septiembre. Creo que es el primer lunes de septiembre. Y lo más extravagante de todo esto, al margen de que la fiesta esta también la celebren los que tenemos de ocupas en Zarzuela, porque celebran el Día del Trabajo. Y eso es lo que acabaría saliendo. Acabaría saliendo por un sitio u otro. Al margen de esa extravagancia, no. Pues es que la fecha del primero de mayo para celebrar a los trabajadores y al trabajo se eligió precisamente por algo ocurrido en Estados Unidos, en Chicago. Y luego resulta que los propios estadounidenses son los que huyen de esa fecha como de la peste porque tiene todo que ver con huelgas, reivindicaciones laborales y por tanto para ellos eso son vainas de trabajadores egoístas. Que no entienden, estos malditos obreros, que un contrato de media jornada son 12 horas de trabajo. Estuvo sembrado ese hombre el otro día. Así que se me ha ocurrido hablar de un par de asuntos laborales. Por ejemplo, conocer cómo, cuándo y por qué se produjo la primera huelga de trabajadores documentada. Conocer cómo el Vaticano quiso boicotear la fiesta de los trabajadores mediante el viejo y tramposo truco cristiano de tapar una fiesta poniéndola tuya encima. ¿Por qué al dictador Franco no le hizo maldita la gracia esa orden del Papa? ¿Por qué no se llevaban bien? Nada, se llevaban de pena. Para mí que lo más estrafalario es pretender cristianizar el primero de mayo. Esto es muy loco, que no se puede ser más Parnoli. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar, pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución. Me encanta este vals del proletariado de escape. Oye, vamos a... ¿Cuándo ocurrió eso de pretender cristianizar el primero de mayo? Ocurrió en... Bueno, pretenderlo y conseguirlo. Bueno, lo intentaron, yo creo que no se les fue de las manos. Ocurrió en 1955, un año en el que la fiesta del primero de mayo estaba ya más que extendida por todo el mundo, ¿no? Ya tenía mucha repercusión, arrastraba muchísima gente. Y el papa Pío XII, el nazi, pues se puso a cavilar cómo arrimar el asco a su sardina, ¿no? O la asco a su sardina. Bueno, pues me invento un santo y lo encajo el uno de mayo, que los que hay además no me valen. Es que en ese día del santoral católico hay 20 santos inventados. Bueno, pues ninguno le valía al papa para manipular la fiesta laica. Está ahí San Andéolo, que esto es difícil hasta de pronunciar, San Marculfo, San Teodardo, San Tesifonte, San Arigio, que yo no sé si hay algún padre capaz de poner al niño Marculfo. ¡Marcul, ven aquí! Toma el bocata, ¿no? Bueno, pues ninguno de estos santos le valía, ¿no? Y el papa encajó a otro. Encajó a San José Obrero. Bueno, este personaje es un secundario de la novela, al que se la pegó la señora María con el palomo, ¿no? Era una relación abierta. El caso es que quedó instituida... Oye, las cosas son así. Los adulterios con espíritus no cuentan. El caso es que quedó instituida la fiesta litúrgica de San José Obrero el primero de mayo. Según palabras del cardenal Montini, el que acabaría siendo Pablo VI, con esa decisión de Pío XII, se canonizaba el trabajo dando a su celebración profana un valor simultáneo de celebración sagrada. La historia se repetía con, vamos, sin vergonzón, descaro, porque estaban haciendo lo mismo que cuando señalaron la celebración de la Navidad justo en las mismas fechas en las que los romanos celebraban las Saturnales, y lo mismo que hicieron cuando pusieron la fiesta de todos los santos y los difuntos el mismo día en que los celtas celebraban la venida de los muertos, ¿no? Para ir tapando la fiesta pagana con la cristiana, lo que para ellos era pagano, claro. Para acabar condenando a los que celebraban la fiesta original y proclamar que la suya era la buena, ¿no? Y de paso ya, pues, engordar la buchaca, porque carecen de escrúpulos y de moral. Por delante del negocio no está ni Dios para ellos. Pero cuidado, pero en este caso estamos hablando ya, estamos en el siglo XX. Siglo XX. O sea, que en 1955 se supone, vamos, lo lógico sería que la trampa ya no fuera tan efectiva como unos cuantos siglos antes, ¿no? O sea, queda muy lejos ya. No solo no fue efectiva, sino que hicieron bastante el ridículo en el Vaticano y unos cuantos ilusos. Si algún católico se pregunta, bueno, no se puede preguntar nada porque tienen prohibido hacerse preguntas. Si alguna persona con ideas propias se pregunta por qué el mismo santo, el tal San José, tiene dos fechas distintas en el calendario católico, la del 19 de marzo y la del 1 de mayo, pues aquí está la respuesta. Fue una invasión, una invasión de calendario. Se ha duplicado, ¿no? Es el mismo, es el mismo tipo. Pero el 19 de marzo es San José y el 1 de mayo San José obrero. Y todo esto porque la iglesia no podía permitir que hubiera un día de fiesta laica, de celebración mundial, sin que hubiera un santo inventado al que celebrar. Porque, claro, los citados Marculfo, Teodardo, San Horencio, San Peregrino... Césifonte, Arigio. Sí, esos no tenían entidad. Pero también se decidió que a partir de aquel 1955 los trabajadores tuvieran un patrón que no necesitaban. Pero bueno, tenían que tener un patrón. No tenían bastante algunos con el patrón explotador de verdad, el que existe, que encima se inventaron otro patrono de ficción. Y ese fue San José obrero. Los trabajadores, más que patronos, lo que necesitan son buenos empresarios. Pero lo que más guasa tiene de todo esto es que al dictador Franco, al amigo de Hitler, ese que iba de vigía de la cristiandad y faro del catolicismo, no le gustaba la decisión del Pío XII. Será asqueroso el tío, el pecador de la pradera, llevarle la contraria al papa nazi. As soon as you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise a fool Algún día tienes que hacer un monotemático de santos poco conocidos, ¿eh? Sigue dándole vueltas a Landeolo, Marculfo, Teodardo, Tesifonte, Arigio. Que aparece una delantera. Es divertidísimo. Pero además cada uno tendrá una historia, inventada o no, o inventada. Inventada. El martirologio romano es divertidísimo. Y si quieres terminamos la ventana en el siglo XXIV, porque es que hay siete mil y pico santos y cada uno. Siete mil y pico. Claro, el martirologio tiene siete mil y pico santos y mártires, ¿no? Y es muy loco, pero de verdad que es muy divertido. Y todos los capítulos tienen su cosa interesante, ¿no? Me voy a apuntar esto del martirologio para contar una historia muy chula. De todas formas, a ver, que me cuesta un poco seguir esta historia. Franco. Sí. Franco, siendo quién era y cómo era. Exactamente que no le podía gustar a él tan católico. El santo elegido, no le gustaba lo del patrón, no le gustaba la fiesta, ¿qué es lo que no le gustaba? No le gustaba ni el nombre ni le gustaba la fiesta. Franco se cargó durante la dictadura, se cargó la celebración del primero de mayo. Sí, la pasó el 18 de julio. Exactamente, estaba prohibidísimo celebrarlo. Y el 18 de julio se celebraba y la llamaba de otra manera, la llamaba fiesta de la exaltación del trabajo, ¿no? Y tampoco le gustaba un pelo lo de obrero, era lo que menos le gustaba. Eso que fuera San José obrero, ¿no? Suena rojo. San José obrero suena rojo, ¿no? Ese sería el patrón de los trabajadores canallas que solo quieren currar ocho horas al día, ¿no? Que encima quieren que les paguen las horas extras, quieren tener derecho a ponerse enfermo, quieren tener días de descanso, pero bueno... Que sinvergüenzas estos pobres empresarios, son los explotados. Bueno, pero como Franco era un dictador fascista, lo tuvo fácil, porque le enmendó la plana al papa nazi. Dijo, porque tú lo digas, ¿no? Cuando en 1955 a Franco le llegan noticias la orden de la decisión de Pío XII de instituir la fiesta litúrgica de San José obrero, dice el de sonada, yo no meto a un obrero en el calendario litúrgico y San José a secas tampoco puedo meterlo porque ya tenemos uno en las fallas y el 19 de marzo. Y lo que hizo fue cambiarlo. El primero de mayo siguiente, el de 1956, se celebraron misas por toda España en honor del nuevo santo, patrón de los trabajadores, San José artesano. De obrero nada, en España era artesano. Pero bueno, por lo menos se ganó una fiesta nacional. Esta canción tampoco le gustaría a Franco. No, lo de la fiesta nacional que has dicho, hasta entonces el unido mayor era laborable, ¿no? Claro, para quitarla. Bueno, eso que hemos ganado. Claro, efectivamente, por eso te digo, hemos ganado una fiesta. Pero la tuvo que hacer festiva porque no le quedó otra, ¿no? El papa la impuso como fiesta de guardar y al ser fiesta de guardar, pues era obligatorio ir a misa. Entonces no se puede trabajar. Por orden del Ministerio de Trabajo, de 27 de abril de 1956, se declaró, abro comillas, fiesta laboral abonable y no recuperable la fiesta de San José artesano, que por solidaridad con la disposición de la Santa Sede se celebrará el 1 de mayo de cada año, pero manteniendo el valor, significación y solemnidad de la fiesta de exaltación del trabajo nacional que se sigue celebrando el día 18 de julio. Mira que eran farragosos redactando las cosas, ¿eh? Sí, pues esto está así recogido, esto fue una orden, porque Franco siguió ahí erre que erre. Él tenía que tragar con poner una fiesta el 1 de mayo, vale, pero su 18 de julio fascista, que no se lo tocaran. Y a misa iban artesanos, no obreros, por supuesto. Los obreros son todos comunistas. Y otro detalle final. Ese mismo año de 1956, el cardenal Montini, que antes de ser el papa Pablo VI, también era arzobispo de Milán. Sí, sí, el de Milán, ¿no? Bueno, pues se propuso hacerles la competencia a los sindicatos y convocó a los obreros católicos del mundo a una gran concentración en Milán para la redención del proletariado. Esto es textual también, ¿no? Para Lenin. Sí, 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 la redención hay que redimir al proletariado, ¿no? Y el lema de la concentración, porque los católicos no se manifiestan, se concentran, era, el lema era, obreros de todo el mundo, unámonos en Jesucristo. O sea, no hay nada como inventarte un jefazo empresario al que no se le puede reclamar nada, porque encima no existe, ¿no? El sindicato vertical español, recordamos algunos, de oídas, yo no lo sufrí, único sindicato permitido en la España fascista y además al que era obligatorio pertenecer, porque por algo era una dictadura, envió representantes a aquella mania, aquella concentración de Milán y también fueron a hacer el canelo a Milán los de acción católica y todos los obreretes católicos juntos triunfaron lo que triunfaron. Mucho o poco. Un mojón. Triunfaron. Y bueno, porque se nos ha quedado colgada muchas cosas, como hablar de la primera huelga, que cuando fue, que está documentada, egipcia, milenaria, 3.000 años, la primera huelga. ¿En el antiguo Egipto? En el antiguo Egipto documentado, dijeron, no hacemos más la pirámide para el faraón. Hombre, motivos tenían, ¿eh? Sí, estamos hasta la peineta, pero esto lo contaremos ya más despacio. Hecho. Gloria, 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 gloria. Mañana nos comentas a ver qué te ha parecido el primer capítulo de la serie esta sobre Borbónia, en la sexta, que se estrena esta noche, ¿vale? Como una moto, me voy a poner. Bueno, pues muy bien, y nos cuenta lo que quieras. Un beso, Nieves. Otro para la ducha. Hasta mañana. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.